¿Qué pasa, weis? ¿Qué pasa, huevas? ¡Ay! ¡Ay, qué malito estoy, señores! ¡Venga! La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. ¡Ay, mi amigo, AMLA! ¡Qué guapo eres yo mío! Un asesino serial gay no representa a la comunidad LGTB. ¡Vamos a la fuente! ¡Ay! ¡Progrelandia! Vamos a ver esta muchacha. Todos los filósofos y practicantes del comunismo y luego ella echa animación. Ella echa animación. Porque ella es la gran comunista de Internet. Elisa Rain, de México. Señores, pero... Bueno, ¿serio? Aquí se habla de política, desigualdades sociales, pone el logotipo de la hoja y el martillo, aborto legal, pollos rojos, Pokémon, Pokémon, Baby Yoda y anime, Programo Robots, no TERF. Vete a saber lo que es TERF. She, her, ella. Vamos a esculpirle la cara, señores. Por favor, hacerle un dibujo bien hecho para ponerlo aquí con el Karl Marx, el Lenin, el Stalin y el Mao Zedong, señores. Vamos a ponerle ahí la carita. Bien, ¿eh? El verdadero activismo a favor de la vida consiste en proveer de información científica, laica e integral sobre sexualidad a niños, niñas, jóvenes e incluso personas adultas. Bueno, vamos, vamos a lo que nos dice esta señorita. Primero, de todo viene, vamos a ponernos en contexto, ¿de dónde viene esto? Bueno, me parece que era Netflix o HBO, no sé cuál, me parece que era Netflix, puede ser. Habían hecho una serie de un asesino en serie que había habido y en las etiquetas para que te salga en tu contenido que a ti te gusta. Por ejemplo, si yo veo ciencia ficción, terror, esa etiqueta me la van a, de las cosas que yo suelo consumir me la van a poner en portada para que lo vea, ¿no? Pues entonces esta serie de este asesino en serie tenía la etiqueta LGTBI. Porque el asesino era LGTBI y mataba a gente LGTBI, ¿no? Bueno. Pues la noticia es que habían retirado la etiqueta ante las reclamaciones de la comunidad LGTBI que yo me juego que el 99% de la gente que la ha liado no eran LGTBI, pero ellos dicen ser los representantes de los LGTBI. Bueno. Ya os he puesto en contexto, ¿no? Han quitado la etiqueta. Ahora vamos a Elsa, Elisa, Reyn. Ojito, ¿eh? Ojito, la señorita, las manos llenas de callos y de trabajar pico y espada. Imagínate que sales con un vato que te gusta, o sea, que sales con un hombre que te gusta y termina matándote. por eso no representa la comunidad gay, pero sabes de que si es representación de los hombres. Cualquier neurona, cualquier resquicio de capacidad cognitiva que tuviera este ser acaba de ser volatilizado por una bomba SAR multiplicada al cubo elevado a la anécima potencia cuando dice si un gay mata a otro no representa a la comunidad gay, pero como es un hombre sí representa a los hombres. ¡Olé! 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 Vuelvo a repetir. Serie donde hay un asesino gay que mata a víctimas gays. Imagínate que sales con un hombre que te gusta y termina matándote. Por eso no representa la comunidad gay. Pero ¿sabes de qué sí es representación? de los hombres. Esta muchacha esto es muy fácil se nota que la han rechazado muchos hombres en la vida por eso está tan ardida. 99,9 periodo de seguridad lo que os digo. La gente que suelta estas pendejadas son gente agraviada. Así es sencillo. Así es sencillo. Así es sencillo a la señorita. Le dice aquí un asesino serial gay no representa a la comunidad LGTB pero un hombre asesina a una mujer eso sí representa a los hombres. Es que lo que ha dicho este ser. Cyberpunch celebra 20 millones de copias vendidas señores PlayStation 4 Xbox PlayStation 5 Xbox Series y PC 20 millones en todas esas plataformas presume de haber vendido eso como dice Soul Reaper porque no dicen el número de evoluciones porque no dice el número de engañados porque debéis de estar muy contentos de celebrar si ver si ver falso el juego más tongo de la historia deberías de celebrar eso si hubierais sido una empresa humilde si no os hubierais comparado si no os hubierais comparado con videojuegos como The Last of Us 2 o con videojuegos como yo que sé God of War Red Dead Redemption toda esta gente se comparaba con esos juegos y los ridiculizaban y yo voy a hacer mejor y yo voy a tener no sé cuántos NPC y voy a tener todo esto mentira mentira eso era mentira no es que estuviera bugueado eso no afecta las cosas que prometía esta gente eran mentiras luego aparte lo que sacaron estaba roto y gráficamente era un zurullo como una catedral si este mismo videojuego hubieran sido menos prepotentes no hubieran comprado la prensa hubieran sido honestos y hubieran dicho mira estamos retrasando este juego no hay muy malos plazos nos vemos obligados a sacar el juego a la venta va a tener estos fallos le hubieran comido el rabo señores le hubieran comido el rabo si Cede Proyo hubiera dicho eso no pasa que son más chulos que nada hasta su propio país lo denunció por el dinero bueno su propio gobierno de su país esto es increíble señores el tema de los memes señores el tema de los memes es que es que es que señores que llame feo a los demás es que no me canso que llame feo a los demás pero es que bueno vamos más allá acá dos hijos de la remil pee riéndose del físico de una persona que dos hijos de pee mexican dos millones de cuentas esto es un infraser el mexican gamer es una asquerosidad de ser lo más hipócrita que existe como no oye mister roman pensé que solo eras un mal baitero ahora veo que ya haces lo mismo que tus amiguitos metiéndote con la apariencia de otras personas o sea el yonis betesdiano llama a la gente que ataca a sasel mil barbaridades atacándole por su físico con esa boca que le llaman el quijada man y ahora dice que se están metiendo con su físico ole tus cojones ole tus cojones bueno él no se mete con lo físico de la gente y diciéndole que parecen niños chicos talqueándole los facebook esto es su cuenta una de sus cuentas pero bueno esto es el mundo esto es el mundo de esta gente esto es infraser señores estos mismos que se meten con el aspecto de la de la de la de las sofás mira HBO las imágenes que ha mostrado de la de la serie de las sofás es la mejor adaptación que se ha visto de un videojuego o una serie de dibujitos cualquier cosa friki es lo mejor que se ha visto parece el videojuego uno uno han escogido a los dos mejores actores que podrían hacer el papel que niña de la edad aproximada de Ellie podrían coger para hacer el papel que estuvieran libres pues la niña de juego de tronos que se hizo famosa y que al final de la serie mató al gigante para terminar la guinda en el pastel es que fea el actor de Joel pedazo de actor en juego de tronos y estaba libre en ese momento y estaba rodando también el mandaloriano la serie de moda esto es como los que se metían con Gustavo Santaolalla que quien era el que hacía la música un tío que hace música para películas de Hollywood el que se mete con los actores la mejor niña y el mejor hombre maduro que podían contratar no vea el puto sueldazo que se lleva a los dos ya pueden hacerlo bien en la serie que lo que se ha visto es maravilloso pero bueno señores los mismos que se meten con el físico de la de la ex juego de tronos y ahora de las of us estas son sus caras señores el que hija da mal es que igualito igualito aquí tengo yo algo que me gusta esto es porque señores los esto lo tengo aquí puesto los de los de la X-Voz son los progres son como los progres son la misma mierda que los progres que critican las cosas que luego ellos hacen y la incongruencia y todas estas cosas Lady Gaga el capitalismo y el patriarcado nos están destrozando la casa de Lady Gaga señores el capitalismo y el patriarcado nos están destrozando la casa de Lady Gaga no tengo nada que decir no tengo nada que decir pero bueno aquí seguimos teniendo cosas y voy a enseñar una cosa que me habían comentado por privado no saco quién es por si no quiere que salga me creía que era Vandal por los colores pero es vida extra señores 25 de septiembre todo sobre Perfect Dark el retorno del shooter futurista de culto a manos del Dream Team de Xbox Game Studio esto no es de cuando se anunció ese CGI no es señores fecha 25 de septiembre 2022 public reportaje de fanboy de Xbox lo primero de todo ya señores el shooter futurista vamos a ver voy a quitar la música señores vamos a ver Frankie MB vamos a ver ven Frankie MB ven ven Frankie MB tú has visto gameplay del Perferda para decir que es un shooter tú has visto gameplay de este juego para decir que es un shooter no es que no hay gameplay es que cuando anunciaron el juego no estaba ni en desarrollo este juego cuando lo anunciaron no estaba en desarrollo estaba en preproducción preproducción ¿qué es? pues tengo una idea de que voy a hacer un juego vamos tenemos varios artistas pensando en qué apartado artístico podría tener si se podría ambientar en el futuro en el pasado si va a ser un juego en primera persona en segunda si va a ser un juego un shooter o sea nada 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 hicieron un video CG de un concepto que eso lo ha hecho una empresa creadora de CG que no crea videojuegos y le han dicho hazme una ciudad con esto que no sé qué no sé cuánto que luego no tiene por qué tener nada que ver con el videojuego yo solo tengo que deciros Final Fantasy XV un trailer CG que tiene antes del lanzamiento del videojuego donde se ve Noctis que va metiéndose como dentro de un sueño luchando contra malos va apareciendo el perro por ahí se ve una ciudad por ahí cosa que no tiene nada que ver con el juego y eso estaba hecho antes de salir el videojuego a la venta unos meses antes esto cuando lo hicieron no había nada del videojuego pero bueno lo interesante es que este tío habla de que va a hacer un juego increíble yo a nadar wow como si esto fuera algo súper conocido la mayoría de la gente no sabe quién es Johanna Dark ni sabe qué juego es Perfer Dark Perfer Dark es un juego de mierda para Nintendo 64 que hicieron reutilizando los access motor gráfico etcétera etcétera que tenía del Golden Ice porque no tenía licencia para sacar otro juego del Golden Ice y querían reutilizar todo eso se inventaron un juego de mierda que vendió una mierda y que ha sido una mierda y que no se ha hecho nada hasta ahora porque era una mierda bueno eso es el gran Perfer Dark de Johanna Dark yo tenía la Nintendo 64 en la época me alquilé el Golden Ice jugué 5 minutos y lo quité y por supuesto este juego el Perfer Dark ni lo quise probar ni me lo quise comprar ni tocarlo con un palo mira que había pocos juegos en la Nintendo 64 bueno el gran plan ofrecer ya encima señores te dice que va a ser un shooter que va a ser un thriller de agentes secretos pero donde va donde va fantasma de la ópera fantasma de la ópera por favor fanboy 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 que este videojuego estaba en preproducción entraron en una fase de producción temprana y se canceló el estudio que decían que era un estudio gigantesco con los mayores estrellas de toda la vida yo no estoy esto que estoy hablando no he inventado esto ha salido noticias publicado en toda la prensa a lo largo de estos años cuando se enseñó ese trailer CG anunciaron de que era un juego con grande gente de la industria del videojuego que iba a ser el primer juego grande cuádruple A señores la gente abandonó el estudio era un estudio con menos de 40 personas los creadores del juego dijeron que ellos estaban haciendo un juego indie un juego indie y que Microsoft le había dicho que eso no es lo que ellos querían y que como le habían quitado su libertad creativa habían abandonado el estudio se habían quedado unas 12 o 13 personas al desarrollo y habían pedido ayuda a que estudio era un estudio que había hecho otro juego ya no me recuerdo que juego era un juego que había sido una porquería y estaba ayudando otro estudio externo me parece que era uno de los que habían hecho algún juego de estos de los de Platín el de los Vengadores el juego de los Vengadores de Square el que había estado ayudando a esta gente era para hacer el nuevo juego y que el videojuego había 40 y pico personas ahora trabajando en él no se sabe nada este nuevo juego que estaban haciendo porque se había cancelado lo que tenían anteriormente no se sabe nada y estaba corriendo peligro también porque la frase temprana de desarrollo no lo tenían nada claro todo esto es noticia que ha ido saliendo a diario en la prensa no han dicho XBOX nada más y sale aquí un tío a día de hoy diciendo que un juego de shooter de policiaco que no sé qué no sé cuánto y yo esta gente ¿dónde vive? mira, mira, mira Willy todo lo que te pone y no hay nada fecha de lanzamiento Perferda estará disponible a partir del 2023 o sea a partir del 2023 2023 2024 2025 26 27 28 año 3040 año 5000 a partir del 2023 yo no te estoy mintiendo podemos esperar que incluso haya que esperar al 24 o al 25 o al 30 o al 40 o al 50 pero Willy pero esta gente ¿de dónde sale esto en género tío? ¿de dónde sale esto tío? mira, mira, mira todavía Willy con los huevos gordos Willy con los huevos gordos poniendo hasta el logotipo de Initiative mucho antes de que Microsoft anunciase su intención a resucitar Perferda y comenzar a sumar estudios y grandes compañías la fundación de la propia de Initiative había logrado captar la atención de los apasionados por los videojuegos en 2018 2018 19 20 21 22 5 años más tarde todavía no hay nada lo poco que había se canceló había menos de 40 personas trabajando en el juego era un juego indie y este ya que un shooter que no sé qué no sé cuánto de verdad señores ¿esta basura? ¿es lo que queremos los videojuegos? gente que te sale en puto juegazo de Playstation millonario con doblaje en ruso español francés español latino inglés todo idioma con una calidad increíble con modo para que jueguen las personas daltónicas ciegas audio descrito de todas las formas posible para que pueda jugar todo el mundo juego de todos los tipos de variedad y nada más criticándolo con la guerrita de consola le pongo una mierda de 85 sobre todo en España no ve la prensa hater que hay de mierda de amarillismo España sector de Estados Unidos y de Australia yo comprendo que Estados Unidos y Australia que son territorios anglosajones pro-XBO pro-producto de la Commonwealth porque ellos son la Commonwealth son los guiris que no nos olvidemos pero en España que la XBO no vende una puta mierda la comunidad más grande de fantasmas en México se venden muchas XBO por el tratado de libre comercio que firmaron con nuestro amigo nuestro amigo americano aprovechándose al máximo y les meten la XBO ahí a punta pala por eso vende también en el resto del mundo en España la XBO no vende una puta mierda pues nada más que hay españoles y mexicanos defendiendo a muerte los haters de Sony más grande más asquerosos españoles y mexicanos una diferencia que en México si hay XBO en España lo vende una mierda yo me pregunto como hay tanta prensa española y supuestos y supuestos gente supuesta de las Islas Canarias que hay más gente en las Islas Canarias con XBO que hay gente recibiendo allí yo me pregunto estas cosas como suceden señores esto es como los progres son los progres la comunidad XBO son lo que los progres en la política en sexualidad en ecología y todo ellos son los progres de los videojuegos a no me enrollo más Willy nos vemos no me enrollo no me enrollo